Para Manos Unidas, 2019 no fue un año más. Fue un año especial porque conmemoramos nuestro 60 aniversario. Un itoque es mucho más que un número. Son muchos instantes, días, semanas, seis décadas intensas de trabajo, de dedicación, de ilusión, de una labor que cambia vidas. En 2019, apoyamos directamente a cerca de un millón y medio de personas e indirectamente a más de seis millones. Detrás de esta cifra hay comunidades, barrios, familias, personas con nombre y apellidos. La población es la misma cosa. Porque antes había muchos niños que murieron. Durante el inverno, había muchos niños que murieron. Pero actualmente no hay. El proyecto ha hecho un milagro con ellos. En 57 países, en las poblaciones más empobrecidas de América, Asia y África, lugares aislados, montañas, selvas, zonas áridas, donde escasea el agua, donde el clima está cambiando, trabajamos junto a casi 500 entidades y organizaciones locales en los lugares más vulnerables del planeta. Apoyamos directamente a asociaciones, misioneros, organizaciones, comunidades rurales que trabajan para mejorar sus condiciones de vida. Proyectos educativos, de formación, iniciativas destinadas a apoyar a las mujeres, a colectivos urbanos excluidos. Casi mil proyectos en marcha en todo el mundo. Muchos jóvenes pudieron terminar el colegio, por ejemplo, porque hay becas para los colegiantes también. Y al terminar hay un seguimiento y acceden a becas universitarias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!